Sara y Sousa Parrales, tengo 17 años, estudié en el Colegio de Bachilleros del Estado de Puebla y vengo representando a la cabecera municipal, por supuesto, Ciudad Cerdán. Pues claro, por supuesto, a mí me hicieron la invitación y yo pues contenta, muy, 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 muy contenta por venir y participar. En verdad toda mi familia, mis amigos, todos me estuvieron apoyando y pues no se nos animen. Están apoyando y pues no se nos animen. Me quedan muchos.